Hola a todos, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, pero hoy os voy a hablar de Lindarom Spain, que como ya sabéis, soy la representante para toda España. Bueno, hoy tengo una gran noticia para todos vosotros. Estamos buscando embajadores y embajadoras de la marca para España. Como ya sabéis, Lindarom es una marca de nutricosmética sueca que está basada en serums faciales bioactivos con ingredientes activos de una gran eficacia. Se combina la naturaleza, ecología con la eficacia de la tecnología. Bueno, y os comento, lo que estamos buscando es microinfluencers dentro de la gama o dentro del perfil de biocosmética y cosmética orgánica también. Bueno, lo que también os comento es que hay muy buenas noticias, hay cosas muy interesantes con las que podemos colaborar. Estoy aquí desde mi distribuidor en La Coruña, Arbinda, Salud y Belleza. Y estamos, bueno, pues estamos, podéis que sepáis que podéis mandar vuestra candidatura a youtube.mislopez.se y los detalles, los detalles en concreto os los voy a dejar en la descripción del vídeo. Bueno, pues nada, aquí no os olvidéis, leeros bien la descripción y quedamos a la espera de vuestra candidatura. Bueno, pues nada, si os ha gustado, pues dadle un me gusta y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!